hola qué tal bienvenidos aquí a su canal de videojuegos el día de hoy les traemos un bonito tutorial de una de las finales nuevas que agregaron con esta temporada 1 de falga recordemos que esto totalmente gratis y el cual es este pequeño rollito que es tal cual hexagonia pero un poquito más transformado vale a esta nueva temporada 1 entonces es una de las finales que tal cual son totalmente nuevas y el día de ayer que se estrenó falgais echamos ahí unas partidas en directo y sacamos unas 10 wins aproximadamente por ahí y me tocó jugar varias de las nuevas así que de momento solamente dos finales nuevas las cuales traemos aquí al canal primero vamos a comenzar con esta y recuerda estar suscrito al canal activa la campanita porque voy a estar subiendo todas las demás que hemos ganado literal ganamos creo que una en cada una de las finales disponibles tanto las viejas como de las nuevas así que para que estés muy atento si quieres que suba alguna otra prueba aunque no sea final me lo puedes comentar y estaremos trabajando en subir un tutorial para explicarles paso a paso qué tipo de estrategias pueden utilizar pueden hacer ustedes para que les vaya un poquito mejor en sus partidas así que recuerda suscriptos compártanlo con sus amigos y si quieres pasarte por los directos recuerda que los links a mis redes sociales están en la descripción principalmente en disco porque siempre aviso cuando yo ya estoy en vivo vale así que vamos con el vídeo clip para irles explicando cómo es que ganamos esta partida tal cual como fueron las primeras impresiones aquí es el ex anillo que esta es la nueva final de esta temporada 1 en fall guys así que aquí tal cual nos tocó jugar esta última ronda y recomendación muy muy clara primero muchachos lo que hay que estar haciendo es tratar de alejarte de los compañeros la ventaja es que aquí difícilmente nos ponían con mucha gente lo llegué a jugar unas tres cuatro veces aproximadamente y siempre somos poquitos aquí éramos seis o siete personas realmente éramos poquitos entonces lo primero que hay que hacer es que hay tres capas de colores las azules las amarillas y las naranjas si quitas las naranjas tal cual desaparecen ahora un dato muy bueno tienes que ir corriendo lo más rápido posible hacia enfrente a veces piensas que te puedes caer pero realmente el anillo va mucho más rápido son las primeras partidas que lo perdí tal cual era por confiarme por de repente querer ir como un poquito en medio y tal cual me arrastraba el anillo y te caes de bola de hecho de tallas eliminaron tres personas entonces llega un punto donde toma una velocidad muy muy fuerte que literalmente te tienes que ir solamente hacia enfrente vean aquí está ver o sea lo ganamos demasiado rápido lo ganamos demasiado rápido pero simplemente tienes que ir corriendo hacia enfrente y evitar estar con personas porque de repente las personas si están enfrente de ti te pueden ir quitando los hexágonos y entonces si te quitan una capa te caes y entonces vas a tener que brincar hacia enfrente para poder subirte nuevamente por eso lo primero que tenemos que hacer es tal cual quitarnos de la gente ir por la capa azul ir por nuestro lado y ir hacia enfrente muchachos nunca se queden atrás no vayan saltando eso no funciona aquí digo a veces si quieres ir saltando para esquivar a los oponentes también es una buena forma pero principalmente muchachos tienes que ir literalmente hacia enfrente puedes ir zigzagueando un poquito también lo que te puedo recomendar es que la primera vuelta del rollo lo hagas por un lado y ya las últimas las hagas por otro lado para que siempre estés sobre la capa azul porque si de repente ya cuando llega el siguiente rollito o que ya te da la vuelta y está sobre los hexágonos amarillos o los naranjas ahí si te va a tocar estar brincando vamos a repetir si gustan la final para que la volvamos a ver obviamente cualquier duda pregunta en los comentarios lo pueden ir dejando pero realmente como la gente actualmente no sabe jugar inclusive en todas las finales me enfrentado a gente ya que tiene skin la mayoría de personas que ya tienen skins y que no saben del pase es que son personas que ya jugaban falgas desde antes entonces ya tienen mucha idea del juego pero como estas pruebas son totalmente nuevas mucha gente o la mayoría no la saben jugar entonces aquí es donde podemos aprovechar de hecho esa sabiduría de hecho por ahí tenemos un among us este rojo y ese es de un pase viejo entonces hay gente experimentada en las partidas tal cual tanto gente nueva como gente que ya sabe jugar falgas no entonces como les digo aquí mucha gente perdía el tiempo y eso sí les puedo decir las primeras sensaciones que tenía era que el rollito avanzaba muy lento entonces como les digo las primeras partidas que lo jugué me terminaba cayendo porque llega un punto donde el rollo literal te agarra vean aquí si se dieron cuenta primero fui a quitar varios varias piezas azules del lado donde estaban ellos ya de ahí me fui a una orilla para yo ir haciendo mi propio camino y siempre tratar de ir sobre el azul para que no se vayan sobre las amarillas ni de las naranjas ok entonces ahí vean soy puro azul por azul y en cuanto ya le di la vuelta trato de seguir por mi camino azul aquí ya me tocó brincar un poquito y pierdes un poco de tiempo pero volvemos a retomar puro camino azul y tal cual ganamos la partida así que ahí les da esa recomendación también me tocó una partida un poquito más complicada donde literalmente le dimos como tres cuatro vueltas a los rollos ya no teníamos tanto piso entonces les puede tocar gente experimentada obviamente conforme vaya pasando los días la gente va a aprender a jugar esta prueba y las finales van a durar mucho más tiempo y se van a ser mucho más complicadas también alguien de repente los puede agarrar tantito los hace retroceder y eso va a provocar que te caigas así que cualquier duda pregunta en los comentarios están atendiendo y también voy a subir la otra final de las nuevas para que estén atentos por si la quieren ir a revisar como les digo ya ganamos en esta temporada el de la montaña el de las colas que es el del más complicado para así decirlo entonces muy atentos comparten el vídeo dejen su like y nos estaremos viendo en la siguiente hasta la próxima adiós